Hola, soy Amaranta y hoy quiero darles un tour por la Facultad de Filosofía y Letras. Una nota rápida, amigos. Si son de cualquier facultad y quieren salir en uno de mis videos dándonos un tour por su facultad, déjenme aquí abajo en sus comentarios o mándenme un mensaje en mis redes sociales y hagamos un video juntos. Ahora sí, el video. Me da mucha pena, pero pues voy a darles el tour completo. Primero, les presumo, como siempre, la preciosa central. Y bueno, sí es un pasillo que viene del circuito que va a la central. De este lado, en la mañana hay puestos de café y de tamales y atole. Cruzando la calle, derecho hacia la dirección que están viendo, o sea, hacia allá, hay puestos de jugo, de tacos de guisado, de pizzas y un montón de cositas, pero se ponen un poco más en la tarde. Ok, ahora, en este pasillo, en este mismo pasillo, todo esto, se ponen tacos de canasta, tacos de michete, tacos de carnita, se ponen dos puestos de quesadillas, se ponen muchos puestos de libros, de antigüedades, de lentes, de ropa, de sushi, de helados, y todo lo que puedas imaginar. Ok, ya. Todas estas cositas azules, esta es de libros, la que sigue es, creo que de ropa, luego hay como papelerías, etc. Y pues bueno, ya, esta es la gran entrada a filos. ¡Au! Pero vean, o sea, tú ves esto, y entras. Es la mejor facultad del mundo, solo por eso. Aquí hay un pequeño jardincito, con un gusto de tanta aliguería, por primera vez lo veo. Ok. Aquí está la entrada, pero de este lado está la Secretaría Administrativa. Aquí está la Secretaría Administrativa, aquí servicios generales, aquí te pueden prestar equipo, y hasta el fondo estaba el Salón TH, pero ya no está, no sé. Creo que estoy hablando muy alto. Por ejemplo, académico. Este es el Salón TH, y aquí tomábamos clases, está medio feíto. Aquí está la Secretaría Administrativa, entonces aquí estaba nuestro salón. No sé si sigue siendo nuestro lugar, ya no me toca clases ahí desde el primer semestre. El pasillo infinito. Ok, acá arriba dice, Torre Humanidades, laboratorio de cómputo, dirección, bla, bla, bla. Esa es la Torre de Humanidades, tiene, como podrán ver, ocho pisos, y no estoy segura. Creo que ya, creo que ya se usa, pero se suspendió el uso de la Torre como de los, del piso tres al ocho creo, del cuatro al ocho, después del temblor. Este es el elevador. Y también puedes ocupar las escaleras infinitas, no están tan infinitas. Un poquito. Si aquí bajas, aquí hay un pasillo, y el piso no está en el departamento de sistemas. Bueno, aquí hay un comedor. Y no, por ahí también lo creo que es de tus medicinas mejores para los trabajadores. Ahorita está cerrado. Pero, recuerden, el departamento de sistemas, porque esto lo vamos a ver al otro lado. Aquí puedes ocupar las computadoras con tu credencial vigente. Y, vean esto, celulato de dos mil. Y, ahorita se los voy enseñando aquí luego. Si necesitas hacer impresiones, tienes que pagar una cuota y tienes que subir aquí arribita, donde estábamos, en los pasillos, y tienes que pagar, que vas a ocupar una impresión. Y ahora sí, regresamos al pasillo principal. Aquí está la librería más caro, y nunca he entrado a la barra. Entonces, es un área así de chida. Aquí hay copias que han sido depresiva. Ya cuestan 40 centavos. Muy mal, pero te salvo en de apuros. En este montaneo hay mucha vida. Bueno, aquí está la sala de profesores. Si entras con tu bollita, le metan a apenas hace unos años. Aquí no sé qué miras. Bueno, aquí se pone más divertida la cosa. Aquí está el café zapatista. Todo el mundo compra desde aquí, porque es barato. Si traes tus recipientes en tu termo, te bajan muchos precios. Aquí está el famoso aeropuerto, el primer aeropuerto. Ahorita está más leve, pero aquí se ponen más repuestos. Tiene como para comprar cositas, torpes. Aquí se pone un señor que vende cacahuates y cosas divertidas. Aquí está el servicio escolar. Aquí está el servicio credencial y más cosas. Aquí hay un baño de mujeres. En el piso de abajo también hay otro baño de mujeres. Y en el piso de arriba hay un baño de mujeres. Aquí están los salones 200, que son muy, muy grandes. Hay clase no respuada. Aquí vamos al jardín. El jardín de los cerezos. Y pues nada, este es un pasillo muy aburrido. Miren, ahí esta que se te ven es la de la máquina y yo te les voy a enseñar esta letra 2. Cada piso, o sea, los tres pisos tienen su pasillo que nosotros los de teatro le decimos con tonera. Si al parecer somos los únicos. O tal vez solo, o tal vez solo los de letras inglesas no le dicen así, pero me dijo Andrés que los de letras no le dicen así. Pero bueno, nosotros los conocemos como favoritas. Tienen una raja. Subimos al tercer piso. Y este tiene el pasillo más largo. Llega hasta el fondo, fondo, fondo. Ah, qué horror. Aquí hay un baño de hombres y allá hay un baño de mujeres. Y bueno, otro pasillo muy aburrido. Como les decía, aquí tenemos muchos ratoleros. Ya saben, espero ya haberlos ubicado. Aquí están jajando los besos. El salón que sigue es el 306. Que mide todo esto. Toda esta pared que están viendo es el salón 306. Que es un salón solo para teatro. Y ahorita tienen clase. Yo debería estar ahí. Pero como me iba a salir temprano, no fui. Aquí está otro baño de hombres. Un súper mal diseñador. Porque si pasas de allá hacia acá, los voy a orinar. Miren, desde aquí se ve la torre de humanidades. Tiene cubículos muy chiquitos. Como solo para pocas personas. Y bueno, este es el tercer aeropuerto. Estamos en el tercer piso. Así se ven las centrales del tercer piso. Así se ve todo. Probablemente ustedes se me acaban de no lo vean. Pero hay como un poco de niebla. Bueno, nieblina. Las islas. Ah, por cierto. Allá abajo. Ahí no veo. Bueno, ahí están las bicis. Pero aquí abajo hay como unos. Hay un negocio de que salimos. Como súper normal. O sea, creo que hay en todos lados. Y aquí está el cubo. Interesante. También puedes imprimir. Sí hay videos. Pero nunca he enterado otra cosa que no se imprimir. Y bueno, ya. Vamos a bajar. Caleras infinitas. Quiero llevarlos al primer piso. ¿Por qué? Quiero enseñarles. Algo. Mámenme. Porque he bajado y subido muchas escaleras por ustedes. Ok. Estas son las islas. Estos son los pilares. Aquí es muy probable que encuentran a gente de teatro. Enseñan a la gente aquí. Y es curioso, pero las generaciones encuentran su propio lugar de estar. Y la generación que está abajo de la mía ama estar en los pilares. Con todo el alma. Entonces es probable que lo encuentren. Ahí. Aquí vamos a subir. Esta es la otra subida. A veces la cierran. Bueno, no había paros en primeros. Y esas cosas cerraban todas las entradas. Solo dejamos la venta principal. Ahí está derecho. Y bueno. Ahora sí, ya estoy en el primer piso. Quiero enseñar. Ahí están los aburridos. Pero aquí está la sala. Para exámenes profesionales. Y bueno. Ratoneras. Pasillo aburrido. Aquí está el caballo. De mujeres. Y bueno. Vamos al pasillo mágico. De nuevo. Ahí está el cabrón de los arrestos. De este lado está en la sala de tutorías. Mucha gente. Puedes venir a hacer tu tarea. Mira. Ahí sí ya nos. Puedes venir a hablar con tus maestros. Puedes estar juntas. Amo a tu sala. De YouTube. Y hay internet. Ah, por cierto. En el país de principal ya hay internet. Aquí está el recinto de segundo lugar. Y la secretaria académica en general. Le dan constancia. Así que es divertido. Aquí está la dirección. Jamás entrado. Bueno. Una vez a pedir una grata o algo así. Y aquí está. Ahorita regresamos aquí. Aquí está la preciosa área de teatros. Pero el tour se los voy a juntar. Pues ahorita no lo voy a hacer. Debo de confesarles que esto lo grabé como tres meses después. Casi cuatro meses después. Pero bueno. Dejé mucho tiempo este tour. Bueno. Ya venimos entrando al área de teatros. Como ustedes podrán ver. De este lado está la agora. Los estoy ubicando. Esto todavía se llama la agora. Aunque ya no tengamos fuente. Antes teníamos fuente. Ya no tenemos fuente. Pero bueno. El primer teatro que encontramos es el Fernando Wagner. Es uno de los otros más bonitos. La verdad. Para mí. Yo creo que es el más bonito del área de teatros. Pero bueno. Luego. Gracias a las fuerzas de la facultad. Ya tenemos gel antibacterial. Donde dice gel antibacterial. Antes no teníamos. Este pizarrón blanco. Se llena de pósters y avisos. Y publicidad de las obras. Y quieren enseñarles el bote de basura. Si solo en el área de teatros. Encuentras esto. Restos de escenografía. Pero bueno. Este es el teatro Enrique Arruelas. Que tiene haciendos un poco incómodos. Y luego nos venimos por todo este pasillo. Que tiene muchas placas. Apenas añadieron una nueva del FITU pasado. Que ganaron con escorial. Y sí. Esta. Este pizarrón tiene la programación de los teatros. O sea. Dice. No sé. Tienen clase de corporal en el teatro tal. Pero tal vez si tú quieres pedirlo para ensayar. O etc. Entonces Isamante tiene este teatro para ensayar de 5 a 2. De 2 a 5. Luego está este teléfono que no sé si sirva. Y luego tenemos el salón de producción. Y un cartel de la obra de Boton. Abro la. Amo la obra de Boton porque ahí están dos de mis profesores. Ahora sí. El salón de producción. La verdad me tuve que asomar para ver si no había nadie. Para poder grabárselos. Y bueno. Luego aquí hay un buzón de quejas que pues. Tiene basura. Y. No había nadie. Así que miren. Este es el salón de producción. Luego tenemos estos lugares donde los maestros guardan sus cosas. Y tenemos el salón de ensayos. Pero como sí de clase. Pues no pude subir la cámara y grabar. Qué onda con eso. ¿No? Pero es un salón vacío. Luego aquí tenemos. No es mi favorito. Porque mi favorito es el Wagner. Pero amo mucho este teatro porque. Aquí presentamos mi tica. Y este es el Rodolfo Zigle. Y aquí nos asomamos un poquito. ¿Ven? Tienen clase. No se ve. Bueno. Y luego. Tenemos el gran pasillo. Que ustedes habrán visto unas 50 mil veces. Con más placas. Y. Por aquí está la puerta de atrás del Ruelas. Y si ven. Ahí se ve gente teniendo clase. De este lado tenemos el taller. Ya tenemos dos técnicos. Uno en la mañana y en la noche. Uno en la tarde. Perdón. Pero pues no estaba. Y luego. Esta es la parte de atrás del Wagner. Y enfrente está el camarino. Y. Más gel antibacterial. Gracias. Gracias. Luego tenemos el teatro Justusierra. Que es el más grandote. Y que es la mitad del Che. O sea. La mitad del Che está. ¿Cómo se dice? Tomada. O en Ocupa. ¿Qué? Y la otra mitad es el Justusierra. Y aquí están teniendo clase de actuación. Pero bueno. Cosas random. De. El área de teatro. Después. Hacia acá está el salón de danza. El salón de música. Como escucharán. Gente cantando. Porque salón de canto. Luego. Este es el salón de danza. Y aquí se ponen las cosas. Y estos. Bloques negros eran de madera. Y nosotros los pintamos para la obra de nuestro pueblo. Con Rodrigo Murray. El trimestre pasado. Año pasado. Perdón. Y ahí estoy yo. En el salón de danza. Hola. ¿Cómo están? Y aquí al jardincito damos. Y aquí damos el jardín. Al Rosario Castellanos. Pero bueno. Ya vamos de regreso. Este es básicamente el área de teatro. Y la novedad es que ahora tenemos un bebedero aquí. Bueno. No es bebedero. Para llenar tu botella. Con agua. Y el baño de hombres. Y el baño de mujeres. Les diría que es mixto. Pero no es mixto. O sea. Si es mixto. Si hay alguien que le puedas decir. Oye. ¿Puedo entrar al baño de hombres? Y va. Y entras. Porque desde que tú llevo situaciones de acoso. En el baño de mujeres. Porque entró un hombre. Pues no. Gracias. Pero bueno. Ok. Regresamos al primer piso. Y ahora vamos hacia abajo. Este ya lo he visto muchas veces. Y de nuevo. Se los pongo al rato. O sea. Ustedes lo van a ver. Continuo. Ah. Ya está la zona. Sistema de la biblioteca. Y el jardín Rosario Castellanos. Oh sí. Así ya está el Ágora. Pero ustedes ya la han visto mucho. Y hacia allá está la cafetería. Aquí tenemos nuevos salones. Ahorita lo grabo. Y bueno. Hacia la izquierda. Bajando. No. Hasta la derecha. Hay salones divertidos. Yo a todo le digo divertido. Perdón. Miren. Así ya está la biblioteca. El área de estudio. Yo digo que son divertidos. Porque son lo más cercano a salones gringos que aparecen en las películas. Pero miren. Bueno. Aquí está el área de estudio. Y la biblioteca está ahí enfrente. En la primera sección. Aquí vemos el Ágora. Y hay que seguir. 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 Vean. Sí están nice. ¿No? Yo no tomo clases ahí. Porque la gente pues cree que los de teatro somos pocos. No necesitamos un salón así. Pero no. Así ya puedes ir a la área de estudio. De la biblioteca. Y pasan a esta puerta. La cosa se pone divertida. Porque están las aulas. Donde hay conferencias. Seminarios. Coloquios. Todo lo que va en esas salas especiales. Ahorita yo tengo servicio social. Y tengo que ir al aula magna. Pero bueno. Aquí está. Al parecer la sala José. No sé cómo se llame. Apenas la conocí. Ya no me acordaba que existía. O no me acordaba. Y aquí hay otra sala. No me acuerdo el nombre. Aquí está el salón de actos. Que según yo. Aquí se fue mi examen. Como. Socio económico. De salud. De esas cosas. Que te sacan a entrar. Aquí me ayudé. Hombre. Aquí no da más. Pero no funciona. Y llegamos. A la aula magna. Que es esta. La aula magna. Y aquí está el jardín de los cerezos. Que les dije hace rato. Nunca había salido. Pero bueno. Básicamente. Hacia allá. Da los pilares. A las islas. Allá están todos los saloncitos. Como los. Pisos principales. Así allá. Vamos a la área de teatros. Allá. Está la torre de humanidades. Y ahí está todo. Lo de postrado. Y coordinaciones. Así. Hacia allá. Están los seminarios. Pero menos ahora voy. Aquí hay. Suntos de programas. Estudios antiguos. No hay nadie. Aquí. Puedes venir a checarlo de las becas. Y. Lo de. Los intercambios. Y. Ya subimos. Llevo como mil horas grabando. Ya es un poco tarde. Pero bueno. Hacia. Aquí están las ventanillas. De serie social. Y del film. Y así. Hacia allá. En los usuarios. De tus lados. Aunque yo también tomo clases ahí. Y. Hacia allá. Están las coordinaciones. Pero lo voy a grabar en otro momento. Porque después cerro. Y ya. Básicamente. Eso es. Mi. Facultad. Bueno. Aquí también. Están todas las ratoneras. Estas son las ratoneras. O sea que para allá está derecho. Y bueno. Ya voy a entrar. A ver qué se necesita para mi servicio. Y. Ayer empecé a grabarles el tour. Pero hoy. Vine. Al aula magna. Y está vacía. Entonces puedo enseñarles todo. Miren. Pues aquí es la otra sala. Es un saloncito normal. Pero. Pues nada. Vamos a pararnos ahí. Como si fuéramos a hablar. Ay. Estoy un poco chueca. Porque esta cosa se pone chueca. Pero bueno. Básicamente. Puse mi cámara. En el puesto de alguien. No sé quién eres. Serás. ¿Quién serás? Pero bueno. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya sido interesante el tour. Por la Facultad de Filosofía y Letras. Que se haga más interesante. Cuando pongan los demás. Cortes del video. De las coronaciones. Y esas cosas. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. Gracias por ver el video.